Oye, me dijiste que me tocaba con mi pi... No, te tocaba antes, ahora me toca a mí... Jaja, me está engañando... ¡Pero, cuidado, cuidado con esa colina! ¡Oye, no hay problema, ya la veo! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora! ¡Toma! ¡No dije ahora! Ya. Soldados informando. ¡Vale! ¡Arma capturada! Unidad informando. Afirmativo. Unidad informando. No he mirado las instrucciones que había que hacer, o sea que... ¡Vale! ¡Sí, señor! ¡Vale! 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 ¡Unidad informando! ¡Hagámoslo! ¡Soldados informando! ¡Atacando! ¡Territorio tomado! ¡Soldados informando! ¡Correcto! ¡Unidad de información! ¡Peliculo capturado en la captura! ¡Ni hablar! ¿Cómo que ni hablar? ¡Te he dicho que vayas! ¡Unidad informando! ¿Qué te digo? ¡Soldados informando! ¡Aquí me ve el corco! ¡Me cago ya! ¡Ya me está jodiendo! ¡Sí, señor! ¡Ni hablar! ¡No quiero ir! ¡No dar la vida por mí, hombre! ¡Territorio tomado! ¡Unidad informando! ¡Soldo! ¡Soldo! ¡Baj, baj, 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 baj! ¡Pero qué mierda! ¡Soldo todo! ¡Baj! ¡Territorio perdido! ¿De dónde vas? ¡Soldados informando! ¡Firmativo! ¡Sí, señor! ¡Afirmativo! ¡Territorio perdido! ¡Baj! ¡Esta vez me has matado! ¡Vas matado! ¡Robot fabricado! ¡Estamos fabricados! ¿Dónde? 12 a veces Sí señor Unidad informando Hagamos Unidad informando Granadas recogidas Atacando Sí señor Atacando Ay que hambre, atacar un poquito Pero que estará Sí señor Atacando No me jodas ¿Estás de broma? Territorio tomado. No, no lo ha tomado, pero ya ha muerto por aquí. Unidad informando. ¡Vale! Unidad informando. ¡Atacando! Soldados informando. ¡Ya te tengo! ¡Atacando! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! O sea, lo único bueno que he hecho, porque me cago en el día que mal estoy. ¡Anifilado! ¡Así se hace! ¡Mata, mata! ¡Mata! ¡A la tabaco buena! ¡Baja de calcete! ¡Voy espaco destruido! ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡No tiene perdido! ¡Estoy muerto, ¿no? ¡No tengo nada que hacer! ¡Estamos acabados! ¡Vaya, hombre! ¡No tengo nada que hacer! ¡Arma por ello! ¡Arma capturada! ¡Unidad informando! ¡Eres un caso de video! ¡Ve, peguro capturado! ¡Unidad informando! ¡Atacando! ¡Unidad informando! ¡Hagamos! ¡Eres malísimo! ¡Sí, señor! ¡Atacando! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Tienes un caso de video! ¡Pues sí, estoy acabado! ¡Tienes un caso de video! ¡Pues sí, estoy acabado! ¡Tienes un caso de video! ¡Así se hace! ¡Opá! ¡Sí, Dios! ¡Haz en video! ¡Ah! ¡Están atacando tu fuerte! ¡Están atacando tu fuerte! ¡Hala! ¡Están atacando tu fuerte! ¡Correcto! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Están atacando tu fuerte! ¡Te están ganando! ¡Eres malísimo! ¡Eres malísimo! ¡Lo has rompido! ¡Eres malísimo! Mensaje entrante ¡Se acabó! ¡El enemigo ha vencido! ¡Lo has perdido! ¡Maldito idiota! ¡Como comandante! ¡Ay! ¡Lamoto! ¡Está matado! ¡Eres malo!